En torno al proceso de elección de los directivos del Partido Revolucionario Moderno PRM que se pretende llevar a cabo en el mes próximo, el presidente de la Comisión Organizadora de la Convención, Gervasio de León, explica el cambio de fecha se debió a inconvenientes con el padrón. Sí, la aplazaron para marzo, justamente para el 18 de marzo, en la primera fase. Es producto de que quedaban algunos asuntos por resolver. Como ustedes sabrán, para llevar a cabo una convención y sobre todo un partido como el nuestro, que todavía le faltaba definir lo que era su padrón, había que trabajar confeccionando su nuevo padrón. De León aclaró que solo participarán en el sufragio personas que estén registradas en el padrón del PRM. O sea, para eso se abrió un proceso que le llamaron el PRMIL y la gente se registró y ahora tendrá que salir en ese padrón y ese padrón estará organizado de acuerdo a los colegios electorales. Probablemente, no probablemente ya eso va a ser un hecho porque el Ministerio de Educación y la Junta Central Electoral dieron su aval para que estos procesos se lleven a cabo en las escuelas, los centros educativos y desde allí pues se aglutinarán los colegios, en torno a esos colegios, las personas que han sido registradas y que corresponden a esos colegios respectivos. Para NTN, Joan Nicordero